Esto no fue casualidad Quedé juqueado con tu piel Me he vuelto un adicto Tenerte lejos no lo resisto Solo tengo imágenes tuyas sin ropa Digámonos llevar por las notas Imagínate mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Yo, mi amor ¿Qué más, pues? Siempre que me emborracho Me da por llamarte otra vez Pásalo como ese día en Cali Que sin becería Tú y yo haciendo fresquerías Tu cuerpo y mi cuerpo Piden más Estoy pues, bebé Papá, yo nos traje Patina en un TVT Dímelo, my Si nos vamos pa' pancay Terminamos en el click que agoté Siempre te tengo en mi mente moviéndote Murliéndote los labios, volcándote Y tú sabes lo loco que me trae Me encanta tu volta Es por eso pienso en usted Tiene claro que tu parte de abajo me encanta Cuando con pasión lo llevo a la garganta Conmigo eres mala, con el otro santa Las posiciones que quiero darte son tantas No me pongo pa' nadie Y estoy pa' ti Vuelve pa' casa que dejaste los pantitos Sin detalles sabes cómo te hago sentir Y de majestad decir Imagínate en mi cuarto yo, my queen Yo, tu king Como el side del matre que tengo pa' que romperle spring Yin, yang Con ese suntan y Lee Bustin En los tacos, qué rico huele ese body cream Amin Muchos besos, más tú sabes de eso Tú no eres pa' bajar queso Me da un escalofrío, me deja tieso No sé cómo interactuar, tampoco cómo empiezo Estoy condenado a ti, de tu cuerpo soy preso Es que tú eres bonita, bonita shorty Solo por tenerte, baby, I'm so lucky Tu vestida y ya quiero quitarte el traje Llegarla a mi casa pa' que empiece el party Buena bici, Jerry D Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hey, papi, soy tu tortura A veces cuando llamas yo me hago la dura Pero confieso que yo no aguanto Desde hace tanto Que te estoy imaginando En mi cuarto Haciéndole a lo alto Toma la parte que yo te lo parto Mientras tanto aprendemos unos cuantos Baby, you turn me on Y ya soy total, ya soy de tus seis Dime tú qué es la que hay If you call me, I'll go right away Yo te como y por ley Gente pa' mi cuarto pa' besarte todita Tú tienes esas cosas que las ganas me quitan Chiquitita, ay, qué rica Hagamos lo que hicimos en la primera cita Aguantamos y hicimos en el lobby Después en la cama montamos un party Fuiste salvaje como en un safari Cerramos la noche con botella y maris Ay, mami Siempre estoy pensando en que tú vuelvas Créeme como tú No hay ninguna que me envuelva Y si quieres picante Soy el mexa que te quema Lo que pasa en mi cuarto Y en mi cuarto se queda, nena Imaginando tú y yo en mi cuarto Solo haciendo estupideces Prendimos unas par de veces Si no te veo en la nota aparece Baby, como tú ninguna Hicimos lo que hicimos mai debajo de la luna Y no pudimos aguantar Las ganas de experimentar Cuando estuvimos solos Hicimos de todo Yo ni me controlo Br-ba-ba-ba-ba-ba Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Ya 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 K-R-20 a bebé R-R-20 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 a bebé Siempre que me emborracho me da por llamarte otra vez Hacerlo como ese día en Cali ¿Qué chimba sería? Tú y yo haciendo fresquerías Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Esto es pepepepa pa' echarnos otra vez Pa' tirarnos un TBT Dímelo mai Si nos amamos pa' panca Y terminamos en el click que agoté Siempre te tengo en mi mente moviéndote Voliéndote los labios, volcándote Y tú sabes lo loco que me trae Me encanta tu volta Es por eso pienso en usted Tiene claro que tu parte de abajo me encanta Cuando con pasión lo llevo a la garganta Conmigo eres mala, con el otro santa Las posiciones que quiero darte son tantas No me pongo pa' nadie Y estoy pa' ti Vuelve pa' casa que dejaste los pantitos Sin detalles sabes cómo te hago sentir Y de majestad decir Imagínate en mi cuarto yo my queen Yo tu skin Como el side del matre que tengo pa' que romperle spring Yin-Yang con ese son tan hilo y bustín En los tacos que rico huele ese body clean a min Muchos besos más tú sabes de eso Tú no eres pa' bajar queso Me da un escalofrío, me deja tieso No sé cómo interactuar, tampoco cómo empiezo Estoy condenado a ti, de tu cuerpo soy preso Es que tú eres bonita, bonita shorty Solo por tenerte, baby, I'm so lucky Tu vestidilla quiero quitarte el traje Llegar a mi casa pa' que empiece el party Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos como en los viejos tiempos Haciéndole a los altos Tuve la parte que yo te lo parto Mientras tanto aprendemos unos cuantos Baby, you tell me on Y yo soy total, yo soy de tus seis Dime tú qué es la que hay If you come, I'll go right away Yo te cojo y por ley Gente pa' mi cuarto pa' besarte todita Tú tienes esas cosas que las ganas me quitan Chiquitita, ay, qué rica Hagamos lo que hicimos en la primera cita Lo aguantamos, lo hicimos en el lobby Después en la cama montamos un party Fuiste salvaje como en un safari Cerramos la noche con botella de maris Ay, mami Siempre estoy pensando en que tú vuelvas Créeme como tú, no hay ninguna que me envuelva Si quieres picante, soy el mix a que te quema Lo que pasa en mi cuarto, hoy en mi cuarto se queda, nena Imaginando tú y yo en mi cuarto Solo haciendo estupideces Prendimos una par de veces Si no te veo en la nota aparece Baby, como tú ninguna Hicimos lo que hicimos, me hay debajo de la luna Y no pudimos aguantar Las ganas de experimentar Cuando estuvimos solos Hicimos de todo Yo ni me controlo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Cater Pejitio, baby Mariah, baby JP Buenavich Randy, not that crazy Naneto Kill you Me Play music Cura Esto no fue casualidad Quedé juqueado con tu piel Me he vuelto un adicto Tenerte lejos no lo resisto Solo tengo imágenes tuyas sin ropa Digémonos llevar por las notas Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Yo, mi amor Qué más, pues Siempre que me emborracho Y tú sabes lo loco que me trae Me encanta tu volta Y por eso pienso en usted Tienes claro que tu parte de abajo me encanta Cuando con pasión lo llevo a la garganta Conmigo eres mala con el otro santa Las posiciones que quiero darte son tantas No me pongo pa' nadie Y estoy pa' ti Vuelve pa' casa que dejaste los pantys Y tú sin detalles sabes cómo te hago sentir Y de majestad decir Imagínate en mi cuarto Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Tell you my queen Yo tu king Como el side del matric Tengo pa' que romperle spring Yin Yang Con ese son tan Y Lee Bustin En los tacos Qué rico huele ese body cream Amin Muchos besos Más tú sabes de eso Tú no eres pa' bajar queso Me da un escalofrío Me deja tieso No sé cómo interactuar Tampoco como empiezo Estoy condenado a ti De tu cuerpo soy preso Es que tú eres bonita, bonita, shorty Solo por tenerte, babe I'm so lucky Tu vestidilla Quiero quitarte el traje Llegarla a mi casa pa' que empiece el party Buena bici Yeridi Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Eh, papi, soy tu tortura A veces cuando llaman yo me hago la dura Pero confieso que yo no aguanto Desde hace tanto Que te estoy imaginando En mi cuarto Haciéndole a los altos Toma la parte que yo te lo parto Mientras tanto aprendemos unos cuantos Baby, you tell me, oh, eh Y yo soy total, yo soy de tus seis Dime tú qué es la que hay If you call me, I'll go right away Yo te como hyperlake Gente pa' mi cuarto pa' besarte todita Tú tienes esa cosa que la gana me quita Chiquitita, ay, qué rica Hagamos lo que hicimos en la primera cita Mantamos y hacemos en el lobby Después en la cama montamos un party Fuiste salvaje como en un safari Cerramos la noche con botella y marí Ay, mami Siempre estoy pensando en que tú vuelvas Créeme como tú, no hay ninguna que me envuelva Si quieres picante, soy el mensaje que te quema Lo que pasa en mi cuarto Y en mi cuarto se queda, nena Imaginando tú y yo en mi cuarto Solo haciendo estupideces Créeme Hicimos una par de veces Si no te veo en la nota aparece Baby como tú ninguna Hicimos lo que hicimos más debajo de la luna Y no pudimos aguantar Las ganas de experimentar Cuando estuvimos solos Hicimos de todo Yo ni me controlo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos